Ya está el trompadero de los Jardins. Benúltima etapa del Tour sobre 110 kilómetros con dos ascensos fuera de categoría incluido el Alpe de West. Nairo buscaba el asalto al liderato de Froome y aunque no le alcanzó, lo puso contra las cuerdas. Las primeras emociones llegaron en el ascenso al Croy de la Fer. A 57 kilómetros de meta, el líder de Movistar y Alejandro Valverde iniciaron un ataque buscando romper al Sky. El descenso del primer puerto agrupó nuevamente al lote de favoritos, mientras otro escarabajo, Winner Anacona, se adelantaba esperando a Quintana para lanzarlo en el último tramo. Llegó la subida al Alpe de West y con él ascendieron las emociones. Nairo jugado al todo-nada ataca en busca de descontar segundos con el británico. El paso del boyacense es intratable. A falta de cuatro kilómetros le saca un minuto al líder y está a 50 segundos de la cabeza de la carrera el francés Thibaut Pinot. A falta de dos kilómetros la diferencia aumenta con Froome, pero ya no da para soñar con la camiseta amarilla, por lo que la fracción es el objetivo. Sin embargo, el francés aguantó y llegó primero. Nairo se lució, llegó a 17 segundos del ciclista del TSJ y descontó 26 segundos con Froome, quien se consagra como campeón. Con los resultados de etapa, Quintana se quedó a minuto 12 segundos de la hazaña, lamentando el 1-26 que se dio en la tercera etapa, que termina siendo la diferencia. Mañana será la consecración en los campos de liceos, con el de Cómbita terminando con un honroso segundo lugar, tal y como lo hizo en 2013.